Hola, damas y caballeros, y bienvenidos a otro vídeo del canal de Jazz de Gonzo. ¿Cómo estáis? Hola. Es que tal, hola, 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 hola. Sí, soy yo, y esto es La Liga. Y quería compartir con vosotros este maravilloso momento en persona, aquí como me veis. Ah, si veis que miro para el rato para un lado es porque estoy mirando la pantalla donde estoy yo ahí. Qué guapo. Bueno, ¿por qué no seguimos? Bien, mejor de hecho lo voy a esconder detrás del emulador para no verme. Perfecto. ¿Cómo estáis, damas y caballeros? Bien, hemos llegado ya por fin a La Liga, La Liga, La Liga, madre mía. Y, 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 ya está todo hecho, ya están todos entrenados, ya están todos equipados, así que os voy a proceder a presentar al equipo. En primer lugar tenemos al último miembro del equipo, el que más tarde sea acoplado, por así decirlo, Arceus Potro. Bien, ¿qué movimientos tiene? Fuerza y batido enseñados por MT, al igual que Surf, y en el nivel, no sé si era el 40, en el, en un nivel aprendido durante el entrenamiento, hipercolmillo que se le ha sustituido por, eh, leches, megapuño, megapuño, porque tenía más precisión. Y de objeto le he dado el telescopio para que, si alguna vez tenemos que utilizar hipercolmillo, espero que no, eh, eh, le dé un poquito más de precisión para, y ese poquito que nunca viene mal del todo, eh, pues eso. Bien, siguiente, Rapid Hurts. Eh, nuestro querido Rapid Hurts, nuestro querido Mew, eh, tiene sentencia que le hemos equipado la tabla terror para utilizar movimientos de tipo fantasma, tiene psíquico, tiene amnesia y tiene tajo aéreo. Estos son movimientos que ya conocéis de hace mucho tiempo, que le van a venir muy, muy, muy bien. No, ninguno ha conseguido aprender al ataque, ni zumbido, ni nada de eso. Una pena, pero bueno. Ah, continuemos. Continuemos. Tenemos a Usain Bolt, que lo dejamos en la guardería y aproveché para subirlo unos niveles en la guardería mientras está enterando a los otros. Que tiene conjuro, trueno, rayo y carga. No he encontrado MTs ni movimientos mejores para él, lo siento. Así de simple, no, no, no está, no ha podido ser. Qué pena, qué pavoteo. Siguiente. Tenemos a Delta, el Rayquaza, con el objeto cinta fuerte que le potencia los movimientos físicos y los ataques de Cometa, Draco, Picoteo, Danza Dragón y Enfago. Vamos, la estrategia es Danza Dragón a saco y luego a machacar, con picoteo, con enfado, con lo que sea. Bien, el siguiente que tenemos es Torra, nuestro querido Spongebob, que ha llevado con nosotros bastante, bastante tiempo y que se unió al equipo en un momento muy, muy delicado. Como siempre tiene Vuelo, Terremoto, Surf y Persecución, ataques bastante poténticos y de objeto cinta experto para, dado que es el que más rango de movimientos, digo, de tipos de movimiento de ataque tiene, pues, pues, se encontraba, es más fácil para él que los movimientos, que tenga movimientos súper efectivos. Estoy mirando al WhatsApp, ya lo sé. Apago y ahora estoy con vosotros. Perfecto. Pues nada, no lo vamos a hacer más lento y vamos a ir de rodillo sin más dilación. ¿Todos preparados? Entrando aquí se llega a la sala de alto mando. Gracias. Al centro ya lo podrás echar, ¿te atreves? Se va al diente y adelante. Mmm, sabe. Vamos a ello. Perfecto. Vale. Bienvenidos a la Liga Pokémon. Permíteme que presente. Me he hecho un momento. ¡Igarrién! ¡Mentolado! ¡Qué odio la menta ahora que lo siento! ¡Marshall! ¿Dónde está Lily, pequeñín? Lo siento, estoy volviéndome a ver cómo he conocido a vuestra madre y la verdad es que... Ha sido cuanto menos curioso. Bien. ¡Marshall! ¡Hostia, qué fuerte empieza, ¿no? Ha sacado a un Venusaur. De acuerdo. Pues entonces vamos a... De hecho voy a cambiar a Rapid Hult. Eh, vale. Un gas venenoso. Bien, espero que no tenga un ataque al patrón tan potente. Luego... Con un psíquico debería más. ¡Uy! El latigazo. ¡Hijo de puta! Vale. Eh... Pues nosotros también vamos a utilizar un resto de todo. ¿Dónde está? Reste de todo. Aquí está. También he comprado, he comprado ya y he vendido todo lo que tenía que vender y comprar. ¡Ah! Y se me ha olvidado comentarlo. Eh... He decidido dejar un punto de curación. Eh... Sin gastar. ¿Por qué? Porque... Nene, nene, nene... Nene... De punto de curación. Después de la liga. ¡A canto! Y mirad que viene. Aquí viene la sentencia del tipo fantasma. Que se la traga todo el súbito. ¡Madre mía! ¡Qué paliza! La me había metido. ¡Madre mía! ¡Mec, mec, 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 mec! Vale. Eh... ¿Cómo era? Viento cortante. De acuerdo. Carga. Viento cortante, lo que no sé si era físico o psíquico. ¡Puta madre! ¡Jolton, tío! ¡Pavo! ¡Colega! ¿Sabes? O sea... ¡Córtate, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córtate! ¡Ay, suicidadme! ¡Madre mía! Estoy malísimo con los chistes, de verdad. O sea, yo... De hecho, hablando de chistes. Bandos fantasmas en una moto y se calden medium. Ataque de tipo tierra. ¡Cuántos Camerub! ¿A cuánto...? Vale, no. Puño fuego, puño fuego. Vale, no pasa nada. Eh, ¿a cuántos Camerub nos hemos enfrentado ya con Torra? ¿En serio? O sea... Es que todavía me acuerdo de cuando dije... No, ya verás tú que habrá... Oh, 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 oh. Vale. ¡Uh! Adiós. Vale, un Marip con Marip. Esa es como la mezcla rusa entre Marip y Marip, ¿no? Un Marip. ¡Ya! Y hablando de una cosa y otra, ya hemos pasado el primero. ¡Uh! ¡Qué horrible! Amigo. Por favor, ¿eh? Vale. Bueno, está bien. Por suerte, en general tenía niveles más bajos. Y aparte de que obre con viento cortante, porque no ha hecho otra cosa, no ha habido ningún problema. Vale. Ahora la pregunta es, ¿a quién pongo...? ¡Uy! Se me ha olvidado curar, Torra. ¿A quién pongo ahora de líder? Es una cuestión que me está carcomiendo el alma, madre mía. Madre mía, que me está carcomiendo... ¡Ay, el alma! Pues está igual. En el orden alfabético del nombre. A ver. Rapifurce, Delta, Usain, Otro, Torra, Delta. Pues Delta, te ha tocado. Vamos a intentar hacer un... Un danza-dragón, picoteo, 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 picoteo. Picoteo, 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 picoteo. Y a una mala, un enfado. Prepárate para ser víctima de mis alucinantes técnicas. Vale, ya que le... Homosexuales. No tengo nada en contra de los homosexuales, chicos. ¡Ay, Dios mío! Esto va a estar muy... Por favor, que no tenga ningún ataque de tipo hielo. Levitón. Tiene imagen. Vale, pues no me preocupa en lo más mínimo. Si subimos suficiente... A base de danzas-dragón... Vale, se está utilizando imagen todo el rato es que es el ataque más poderoso que tiene. Así que vamos a admitirnos... Una última danza-dragón. Y ahora va a utilizar Levitón otra vez. Porque se le ha ido el electromagnetismo. Así que... ¡Ey, cómo os conozco! Y haz... Esto va a ser un paseo. Uno. ¿En serio, tío? ¿Qué Pokémon de preescolar me está sacando? Si es que lo pone hasta el mismo nombre. Te la concedo, es bastante bueno. De todas formas, ahora el único movimiento que me podría parar es canto helado. Toco madera. Toco mareda. Ma-mareda. Mareda. ¡MARRETA! Ya está. Ya está. Ya está. Madre mía. Pues... Qué fácil está siendo esto. Solo tengo que tocar... Este botón. Este botón. Este botón. He robado contigo todo lo que sé, pero he fallado. ¡Gerón! Vale. Me voy a quedar con la técnica. ¿Por qué? Nele. No me arrepiento. ¡Sí! ¡Vamos a luchar contra Florentino! Va a ser lo más ameno. Voy a hablar todo el rato en este acento. Y los argentinos que me estén viendo, pues lo siento mucho. A por ahí. ¡Cabrón! 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 Me ha dormido. ¡Me va a dormir! ¡Cuidado de cacho, de trozo, de hijo, de...! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Me ha dormido! ¡Vamos allá! ¡Cuidado de Though! ¡No! ¡Que me daba vuelo! ¡La madre! Vale, ya tenemos uno dormido. Salpicadura. No, nene, no. No, nene, no. Cura total y vamos tirando. Claro, que el otro tiene un resto de todo. Está bien. También está bien. ¡No, por qué he vuelto a hacer lo mismo! ¡Está décil! Bueno, mira, quedaste los restos todos. Que al final es lo que mejor nos va a venir. Por si aparece algún... algún touchaco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, menos mal. Dios mío, que era pesado, eh. Tela, 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 tela. Vale, vamos a utilizar un batido para comprobar si... Vale, somos más rápidos. ¡Hombre, claro, joder! ¡Está paralizado! El tema es que a la que caiga un crítico... Y en beat de ingenio creo que solamente tiene cinco veces. Vale, tranquilos. Estoy malo. Seguimos con batido. Nice. Muy bien. Va a usar un resto... Vale, no, no lo voy a usar. Un resto todo de todas formas iba a usar su igual, así que... ¡Scoom Tank! Tipo veneno siniestro, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. Igual hago un Foulagor aquí, pero no, no. Es veneno siniestro. ¡Hombre, chacé! ¿Qué tenéis con el dormir aquí? Un pedazo de cacho de trozo de... Tengo a Zorra con... Un terremoto. Tú... ¡Oh, no, tú! Vale, puedo... Echar un resto de todo. El problema es que me va a volver a dormir. Aunque la precisión de brecha negra no es perfecta. Pero tampoco puedo arriesgarme a... Ir curando cada cinco segundos. Si me envenenase estaría bastante bien. Porque así no me puede dormir, pero no me va a envenenar. Porque no le viene bien. Por favor, despierta ahora el siguiente turno. Sabía que no me iba a pasar. En ese caso voy a darle una hiperpoción. Y vamos a retar. Hiperpoción dada. Y que en este turno se despierte y haga el terremoto. ¿Por qué nunca me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, me hago puño. No te preocuparé. Calma. 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 Despiértate, hijo de puta. Ay, míralo, qué majo. Más te valía. Es que más te valía. Vamos a quitar a la zorra por si acaso. Mucha hueso me. Mucha hueso me. Golpe cabeza. Persecución. Y tengo otra persecución. Oh. Hola, abajo. Super guarda, tío. Super guarda, super guarda, super guarda, super guarda. Ya sabemos todos lo que pasa con super guarda, ¿verdad? Es que más te valía. Buenas tardes. Bajo muerto. Gracias. Qué majo. Se ha muerto cuando se le ha indicado. Más le valía. ¡Vale, pues! ¡Pues nada! ¡Un día normal! ¡Dos para llegar, chavales! Sí, dos para llegar. ¿Estáis listos? Porque esto va a estar... muy bien. Vale. Estaba dormido. Total. ¡Nice! ¡Very nice! Todo. A por Agatha. ¿Esto es Karen? ¿Agatha es la de la primera generación? Tiene sentido. Parezca o no lo parezca, tiene sentido. Así que le voy a conceder que tiene que haber sentido. ¡Crodon! ¡Vamos a la seguridad! 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 Sobre muy seguro Bien, lo siento que he estado callado, pero estoy la verdad Es que bastante concentrado, aunque no lo parezca por mi cara Así que a partir de ahora voy a hablar un poquito más Bien, tenemos el clon por la mitad de la vida Danza... Espera, ¿danza y huya? Me parece correcto Si volvemos a sacar a... Aus... Sain... Ups Si volvemos a sacar a Usain Bolt Podrá utilizar trueno sin ningún problema Ahora bien, me está preocupando bastante el hecho de que No teniendo Crondon un ataque especial relativamente Bueno Al menos no Como su ataque Me está minando bastante la moral Así que... Claro, también Potro está al nivel 40 Igual debería haberle subido un poquito más a un... El nivel Podría ser Voy a intentar un... Hiper colmillo retroceso Nada, golpeo Sin anti-preocupar, eh A golpear con fuerza No pasa nada, no pasa nada Delta sube al nivel 42 Así que está bastante Bien, bien Hariyama Eh, pues Hariyama sé que le voy a cambiar a... A Delta Por lo de pico No No, 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 no No se puede cambiar a Potro Lo sabía, sabía que algo de esto iba a pasar No No Mierda Vale Vale Así que un Hariyama con Tramp Arena Genial Genial Sencillamente Genial Adiós Arceus No estoy loco No estoy loco Vale No le va a hacer efectivo Porque en esta generación Todavía es O sea, todavía aguanta los golpes Vale Todavía aguanta el tipo Fantasma y siniestro El tipo acero No es hasta la sexta Sexa No es hasta la sexta Que para no hacer muy Esto es un duelo De Meditación También lo he intentado aprender antes Pero no le he dejado No tiene ningún ataque De tipo ataque Ataque de tipo ataque Muy bien Polagor Gracias El Polagor Te lo juro Que me llena Y me lleva dentro De cincuante Y hace Y se me va la perola Para el aire Pero bueno Vale No pasa nada Vale Pues en este ¿Por qué he utilizado así? Eh Mi Mew no tiene relajo Cabrón Mi Mew no tiene relajo Yo quiero un Mew con relajo Va a seguir así Es que va a seguir así El cabrón Me gusta el sonido De morir Mews Por la No he dicho nada Que luego me pasa el mío Y no es cuestión No es cuestión Vale Un Hariyama Con tajo cruzado Y trampa arena Bueno No vamos a ser injustos Con el juego No sabemos si era trampa arena O era No Bucla arena O trampa arena Creo que nada los dos Ni da igual Mierda Todo Se resume Con un Pequeño Y simple Mierda Vale No nos ha servido de mucho Tampoco No No la verdad es que no he hecho casi nada Para lo que es el gameplay en general No he hecho casi nada Más me daría a mí miedo Que matasen a A Hursua A este Que por cierto No tengo que enfrentarme Ah vale Gracias Que por cierto Nos vamos a enfrentar ahora mismo Al campeón Vale Vamos a ver que movimientos tenemos Vamos a recuperar al máximo Sentencia 2 Psíquico 4 Amnesia 3 Necesitaremos una sentencia Seguramente Bien Ahora Como lances el maestro Maestro de dragones Si no me fío un puñetero pelo Le voy a cambiar la tabla Por la helada Y os preguntaréis ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me lo veo venir Porque me veo venir Que va a tener un dragonite Porque O un Garchomp O un algo así Porque es tan sencillo Como que Al sustituirse A los Pokémon Randomizado Por otros De potencia parecida En teoría Bien Chicos Vamos a luchar Contra Kimberly Vamos a dar por culo Lanza dragón Bien chicos No me voy a andar Con chiquitas Lo podría hacer Mucho más interesante Pero Pero Me temo que No Tenemos Otra media parte De serie Por hacer Así que Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Intentar ganar esto Con la mayoría De Pokémon posibles Y si para ello Hay que utilizar El danza dragón Picoteo Danza dragón Picoteo Danza dragón Picoteo Estoy más que dispuesto A sacrificarme Nice Tío Para ser un campeón Eres un poquito Marillita ¿No? Sin ningún tipo De ofensa Hacia los bichos Lo que me extrañe Joder Macho Ahí Ahí Mal campeón Mal 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 Muy 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 Mal Ay Que triste Que tristeza De campeón No 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 Qué triste Eres Triste Vale La verdad es que Dawee igual Si no hubiera hecho Lo de la danza dragón Porque al final Con ese Equipo de mierda No es que hubiera podido Hacer mucho Bueno Bueno Yo no voy a decir nada Lo siento chicos Por esto De equipo del campeón Lo siento mucho Pero bueno El resto de batallas Han estado decentes Y Y Y Y Ahora que hemos acabado Escuchad bien Porque tengo cosas Tengo noticias Para seros La siguiente parte Como sabréis Irá en canto Mantendremos lo de los tipos Vale O sea Mantendremos lo de Que me quedan El hielo Dragón Acero Bicho Etcétera Por capturar Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno Aparte de que Podéis sugerir Más reglas En los comentarios Por favor Por favor Por favor Sugerid reglas En los comentarios Y si me gustan Las adaptaré Vale Por otra parte He estado pensando En La batalla final Contra Red Igual Tengo una idea Que os va a molar Mucho Pero 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 No puedo Revelar Nada Así que Así que Así que Así que Os dejo Con las dos Si os ha gustado La serie Por favor Dadle like Compartidla Etcétera Bla Etcétera Bla Etcétera Bla De acuerdo Ah Y con las reglas Nuevas Porque va a haber reglas Nuevas Para la parte De canto Del desafío Infierno Podéis sugerir Nuevos nombres Para el desafío Infierno Pero primero Vamos a dar la vuelta Al hall De la fama Con Del Del Recuaza de nivel 43 Con Rapid Hurts Hurts Un besazo desde aquí Que no hemos podido grabar juntos Ya lo siento De chicos Desde aquí Con Zorra Eh Parecido números raros ¿Otro Arceus? Está muerto Es que está muerto La verdad Queda un poco igual Es que son 5 Bueno 4 Con el muerto En realidad son 4 Qué triste Menos mal que eran legendarios Menos mal que salieron esos legendarios Porque si no ahora mismo Estaría muerto De hecho Ha tenido más peligro Un solo entrenador En la ruta de camino A la calle Victoria Que toda la liga Con el randomizado Flipo Lo flipo Pero bueno Eso ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo No olvidéis de Mirar mis otros vídeos Y bueno No sé qué deciros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Queréis admirar mi hermoso rostro? Bueno Yo me despido Espero que os haya gustado Y venga Nos vemos en otro vídeo Recordad dejar abajo comentarios Etc, etc, etc Nuevos nombres para el desafío Eh Más o menos vuestros momentos favoritos Esas cosas Pues me gusta saberlas Y os voy a intentar responder A todas las que pueda Haced preguntas Lo que queráis Peace out Confo out Confo out ¿σηgudes? No te pierdas No te pierdas Confo out